En la participación de las y los legisladores, la diputada María del Rosario Reyes de Morena se pronunció por fortalecer las acciones de protección para las especies animales y también por legislar en la materia. Continúa sumando esfuerzos para preservar el bienestar de los animales silvestros. Otro reto pendiente es dignificar la relación que tenemos con las especies animales no humanas. Necesitamos legislar en materia de bienestar animal y que la Semarnat y el resto de la Administración Pública Federal camine con nosotros. La diputada del PAN, María Teresa Lara, manifestó su preocupación por el daño ambiental que provocarían las obras emblema del gobierno federal. El diputado del PRI, Enrique Murat, lamentó la disminución presupuestal para dependencias encargadas de la protección al medio ambiente. Especialmente en el caso de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, también hubo un decremento al compararlo con el presupuesto que le fue asignado el año pasado. Se ha estimado que con este presupuesto nuevamente corresponderán tan solo 9.7 pesos por hectárea protegida. La presidencia de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas,